Esa canción que habla de eso, que corre por vuestras venas, que es la sangre de los reyes. Me buscó en los nuevos lugares, me dejó su tierra y se marchó de mí. Seguí en su barco y navegó, soltando mares, no se nunca en fin. Y en las noces recuerda su amor, ignorando volvén con mi único marco. ¡Aquí está el viento sobre el mar, pero en su barco atravesó la tempestad. Para luchar en un lugar, en una tierra en la que nunca quiso estar. Pero pronto, a la guerra, y un pensamiento sumerde y un lugar. ¡Aquí está el viento sobre el mar, pero en una tierra en la que nunca quiso estar. ¡Aquí está el viento sobre el mar, pero en una tierra en la que nunca quiso estar. ¡Aquí está el viento sobre el mar, pero en una tierra en la que nunca quiso estar. ¡Aquí está el viento sobre el mar, pero en una tierra en la que nunca quiso estar. ¡Aquí está el viento sobre el mar, pero en una tierra en la que nunca quiso estar. ¡Aquí la espera terminó! En el ambiente se respira la traición El que quiere puso un barco a su crono Y a sueñarse de su hogar Y en sus ojos la daña se brillará Si en tanto tiempo suelen vivo de matar Y el que queda al final con sus venas gobernada ¡Aquí! 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 ¡Aquí!